Amigos, Quackity lo dijo, ha mandado callar a los tóxicos de Twitter, los tóxicos de QSMP que tiran hate por tirar. El día de hoy amigos, 6 de noviembre, nos encontramos en el día número 3 del purgatorio de QSMP. Como ya muchos saben, la competencia cada vez es más y más y más y más brutal. Estamos hablando que ahora van a tener que cuidar a unos huevos, tipo Eggworks, creo que todos alguna vez han jugado Eggworks. La guerra por el huevo, solo que en este caso va a ser en el purgatorio y mil cosas más. Es un evento muy competitivo el que estamos presenciando, así que disfruten, simplemente disfruten. Que eso no se volverá a repetir en quién sabe cuándo, capaz nunca. Y con esta gente mucho menos. Pero bueno, el tema es que ya como muchos saben en los últimos días hubo toxicidad con esto del QSMP y el purgatorio. Porque el fandom, la comunidad, estaba un poquito en desacuerdo. Mi perro. Estaba un poquito en desacuerdo porque algunos equipos no son del todo justos. También por ahí hay un tryhard en el equipo de tal y le da desventaja al otro equipo. O sea, nadie está conforme la verdad. Todos quieren obviamente que su streamer favorito gane. Esto va a ser complicado por el hecho de que solo va a ser un equipo del ganador. Así que ahí se entiende el tema un poquito. Por ejemplo, Pepito51 quiere que el equipo de Roger sea el ganador. Sin embargo, hoy pierde por tal cosa y se va a Twitter y dice ¡Ah, hija puta! ¿Por qué no mejoran esto? ¿Por qué el equipo de mi favorito no tiene tryhard? Y mil cosas más. Así que Quackity ha respondido a todas estas quejas. Vamos a ver qué dice y si no entienden, tranquilos que habrá traducción. ¡Gracias! 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 If one creator decides to kill another person because it's in their best interest to do that, why would you fucking go and send hate? Why would you fucking go and send hate? It's a fucking purgatory event. It's meant to be an event like that. So, and I know a lot of people are enjoying it the way it's meant to be, but for the few people who genuinely don't like that, it's called QSMP Purgatory. I think it's time to leave that to the... Nah, brutal, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta porque esto va a ser un paro. El problema es que hay que ser realistas. La mayoría son gente que no termina en la secundaria, que no termina en la escuela, me refiero al fandom, eh. Y esto no les va a quedar muy claro. Esto no les va a quedar muy claro. Te lo digo yo por mi experiencia. A ver, yo en mi época no había ese tipo de funas y ridiculeces y cancelaciones y tal. Así que no sabría decirte cómo sería yo con la edad que tienen esa gente inmadura de Twitter. Pero esto es algo que por más que cualquiera te lo diga, no se va a evitar. Va a seguir. Va a disminuir seguramente. Seguramente, pero va a seguir. Va a seguir, va a seguir, va a seguir. Y yo creo que no es Twitter del todo, eh. Porque aquí no fijamos solo en Twitter, sino el chat del streamer en sí. Por ejemplo, el chat de Toides, el chat de Evagui, el chat de Tal, ¿no? Así es la cosa. Pero bueno, ya no les, eh, no les asusto. Vamos a ver la traducción de lo que dijo Quackity. Quackity, purgatorio es un evento para el entretenimiento, ¿no? Si un equipo quiere venirnos a joder, es aceptable. Eso es el purgatorio. Por favor, trátenlo como lo es. Estoy cansado que la gente vaya a molestar a otro creador por jugarlo como es. El chiste es usar tus habilidades. Ok, vamos entendiendo un poco lo que dice Quackity. Que de verdad me parece absurdo que haya gente quejándose de que este integrante del equipo voy a atacar al otro. De que este le traicione y tal. Cuando de eso se trata el juego. El juego se trata de traiciones, de sacar tu peor lado. Lo dijo el villano este que anima, no sé qué es, el que se parece a un ojo. Lo dijo en el mensaje. El mensaje. Esto va a sacar el peor lado de cada uno de los miembros del QSMP. Traiciones. Aquí no hay nada de que Ewa Poduo, nada de que Tig, nada de que Amiguis. No, no, no. Si son de diferentes equipos se van a destruir por completo. Si son de equipos como por ejemplo el Team Bolas. Pues ahí cariño y amor. Pero con los de tu otro equipo. Con los de los rivales más bien. No será así. No será así. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Dice por aquí. Sé que hay unos pocos que no les gusta. Y es así. Es que es en bipurgatorio. Si nos matan, no estaría enojado. Está bien. Por favor. Es un evento por detenimiento. Es cierto, es cierto amigo. Ni siquiera hay dinero en juego. No hay dinero en juego. Los streamers no... Pues ya son gente madura y tal. Y la gente... Los viewers tienen que entender eso, ¿no? Que... Que... Que da si tu equipo... Que el equipo pierde. Si un equipo pierde. Que da... Que da... Que da pasar. Nada. Es un... Es un evento y ya. Dice. Y es malo para los creadores cuando los molestan por jugarlo como es. Por favor. Es... Entretenimiento. Dice Mayúscula. Y ahí está. Me faltó mucho porque lo estaba escribiendo en chinga. Bueno, aquí ha resaltado lo más importante, creo yo. Oigan, para quitar un poquito ese ambiente. Vamos a... Ay, espera, me equivoqué. Vamos a poner ese clip que lo encontré por aquí y me dio mucha gracia. Es Carré tirándose un pedo frente a todos los miembros del Team Bolas. Atentos. Ay, hijo de la reacción de Baguera. Es que está... Ese tipo de hermosa es para hombres. Esta... Esta broma de tiras un pedo. Así. Madre mía. Mira... Mira, mira... ¿Qué es eso? 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 No, amigo. Qué incómodo. Qué incómodo. Es un pedo en el stream. No, qué asco, qué asco. El curry. El curry se pasó, eh. Se pasó el curry. Pero bueno, ahí está. Algunas opiniones. Creo que muy pocas, eh. No es la primera vez que pasa La culpa es de Quackity porque apuntó El contenido de la serie Niños Con los huevos Y chipeos es obvio que van a pasar Estas cosas No amigo En general La mayoría de fans de los streamers son Niños Y no niños, en algunos casos Son jóvenes Son gente de 14, 15, 16 años El público De Twitch Mayormente es de 12 a 18 años Creo que se entiende un poco que Las quejas no vienen de niños ¿Tú crees que el niño va a entender Toda esta Historia y tal? No, no, no El público Que se está quejando son Son gente de 12 a Ya, yo le calculo de 12 a 16 años Gente de edad De que está en la secundaria Puede ser Mayormente En la escuela Que uno acaba la escuela Esa gente es El público Mayormente del servidor Y son los mismos Que se han estado quejando Así que Quackity con este mensaje Da un pare Y esperemos que Oye, sea así Vamos a ver qué sucede Vamos a ver qué sucede